Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, próximos secretarios de Economía y Relaciones Exteriores en el gobierno de Claudia Sheinbaum, señalaron que Estados Unidos no tiene autoridad para criticar la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se declara no culpable de los cargos presentados en su contra en la nueva acusación por el caso del asalto al Capitolio. Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, ya tiene completo el equipo para los partidos amistosos de México. Incorpora a Luis Chávez, Orbelín Pineda, Johan Vásquez y Alex Padilla. Machaca Rockfest anuncia cartel completo para la edición 2024, donde figuran Marilyn Manson, Simple Plan, Puba Stank, Limbiscuit, además de una banda sorpresa. Se presentarán en Nuevo León el 30 de noviembre. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.